Nadie olvidará aquel 28 de noviembre del 2016, cuando el vuelo 2933 de la MIA que transportaba al plantel del Chapecoense rumbo a Colombia se estrelló, provocando que la mayoría de los que iban a bordo murieran, dejando solamente 6 sobrevivientes de los 77 que eran. Después de un poco más de 3 años, con el descenso confirmado del club en esta temporada. Te presentaremos un recuento de qué pasó con esas 6 personas sobrevivientes y cómo tuvieron que pelear por regresar a su estabilidad. Jimena Suárez. Azafata de aquel vuelo, madre de dos hijos. Sufrió fractura de tibia y peroné, también de radio y cúbito. Tras el impacto salió junto con los restos del avión. Fue la última persona en salir del hospital, aunque le dejó secuelas físicas y psicológicas. Aún con todas esas dificultades este año pudo recuperar su trabajo de azafata y volver a la normalidad en su vida. Erwin Tumiri. Él era el mecánico del avión, después del hecho mantuvo su vida lo más privada posible. Al momento del accidente se encontraba en la parte trasera del avión junto a la azafata Jimena Suárez. Para su buena fortuna fue quien menos heridas sufrió de todos los involucrados. Actualmente estudia para ser piloto, ya que dice que la mejor forma de vencer al miedo, es enfrentándolo. Alán Roussel. Él fue el primer sobreviviente rescatado de aquel accidente. Sufrió compresión en la tibia, abdominal y una fractura en la vertebra 10. A diferencia del resto de sobrevivientes pudo recuperarse en menos de un año para poder volver a las canchas con su equipo. El 7 de agosto del 2017 marcaría su regreso para disputar un partido contra el Barcelona por el trofeo Joan Gamper. Tiempo después anotaría su primer gol con el conjunto brasileño ante la Roma. Pero fue hasta el 14 de septiembre cuando reapareció en un partido oficial, jugando contra el Flamengo en la Copa Sudamericana. A pesar de los constantes esfuerzos del jugador, no logró la continuidad necesaria en su club con lo que tuvo que buscar una salida. Marchándose a préstamo con el goliás de su país. Declaró que quería probarse a sí mismo, sin la piedad de nadie. No tardó mucho en marcar con su nuevo equipo, ya que lo hizo el 30 de septiembre, con lo que significó su primera anotación en el Brasileirao, y lo celebró de la única manera posible. Señalando al cielo. Jackson Fullman. A pesar de que sobrevivió, el arquero perdió la pierna derecha por culpa del accidente con lo que tuvo que verse forzado a retirarse de las canchas. A partir de eso fue nombrado como embajador del club. Su entorno tuvo que dar un cambio total, reconstruyendo su vida fuera de las canchas, siendo comentarista para una cadena de televisión en su país y actualmente lanzando una carrera como cantante. Todo gracias a una participación que tuvo en un programa exitoso que le permitió explorar nuevas rutas. Neto. También conocido como Helio Hermito Zampier, fue quien dijo haber tenido el sueño premonitorio de que el avión se estrellaría. Él fue el último en ser rescatado del accidente, se encontraba debajo del fuselaje cuando los rescatistas creían que habían sacado todos los cuerpos. Sufrió fracturas expuestas y estuvo internado en terapia intensiva donde permaneció en un coma inducido, y conectado a un respirador artificial. Tuvo que ser operado de emergencia de un pulmón, una rodilla, una muñeca y el cráneo. Sin duda él atravesó la peor situación de salud, con lo que su recuperación estaba muy en duda. Sin embargo nunca perdió la ilusión de recuperarse, regresar al club para entrenar y volver a defender al chapecoense una vez más. Tristemente aún con todos sus esfuerzos solo logró disputar unos cuantos partidos amistosos, ninguno oficial. En la actualidad está muy relacionado con los familiares de las víctimas, donde se ha solidarizado para reclamar contra la empresa aseguradora, que se niega a pagar la indemnización correspondiente. Hace poco comunicó su decisión de retirarse del fútbol, debido a las secuelas que dejó el accidente en su cuerpo. Rafael Gensel. Durante el viaje no solo iba el plantel del chapecoense sino que los acompañaban periodistas, para ser exactos 21 de ellos. Donde lamentablemente solo uno sobrevivió al fatal accidente. Rafael fue el sobreviviente, aunque el pasado 26 de marzo falleció, de un infarto mientras jugaba al fútbol con unos colegas a la edad de 45 años. Después de recuperarse del accidente tuvo que lidiar con una hemorragia pulmonar y varias fracturas en las costillas. Escribió un libro acerca de cómo había cambiado su vida tras aquel suceso. Una de las grandes anécdotas que Rafael nos dejó antes de partir, fue que de acuerdo a él, solo sobrevivió porque durante el vuelo había cambiado cuatro veces de asiento. El periodista iba a sentarse en el pasillo de la penúltima fila, pero un miembro de la prensa le dijo que quería ocupar ese lugar, porque supuestamente Messi lo había utilizado unas semanas antes durante un vuelo de la selección argentina. A su funeral asistieron tanto Jackson Follman, Alan Russell, y Neto, sobrevivientes del vuelo. Aquel accidente siempre quedará marcado en las páginas del fútbol, porque justo cuando un equipo se ganaba el corazón de todo el mundo, le tocó vivir una de las más grandes catástrofes de todos los tiempos. ¡Gracias!